Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubí Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. Con 24 horas de anticipación, adultos mayores llegaron a los puntos de vacunación ubicados en Cuernavaca para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. El Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales informó que continúan los trabajos de liquidación del incendio forestal en el parraje La Pera de Tecotlán, con el trabajo de oficiales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, CONAMP, CONAFOR y CAPUFE. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos firmaron un convenio para trabajar de manera coordinada el proceso electoral local 2020-2021. Habitantes de la colonia Tatepesco del poblado de Chamilpa bloquean Avenida Domingo 10 por falta de agua. Conductores de autos de las plataformas digitales en Morelos se sumaron a la movilización nacional en la que exigen mayor seguridad y aumento en las tarifas porque afirman son muy económicas. Gracias por acompañarnos en el corte. Recuerda que nuestro estado se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja, por lo que te invitamos a aportar el escudo de la salud. Utiliza tu cubrebocas, mantén un lavado frecuente de manos y sobre todo recuerda que debemos mantener una sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas. Yo soy Ruby Montañez y nos vemos la próxima.